Música Ya estamos con los juegos interactivos en YouTube, bodas accidentadas, sustos que pasan y que no pasan. O sea, todos los videos que agregan los usuarios acá a Telúrica, ¿se imaginan? Hola, soy Roberto y... Ese fue un susto de esos que pasan, gracias Samuel, pero hay otros que se quedan como lo que se vio en Argentina, donde un fantasma dicen que se estaba pasando por los techos de un panteón. Si alguien se encontraba en el sector realizando algún tipo de trabajo, a lo cual se respondió que en ese horario era muy difícil. ¿A ustedes les dio miedo? Bueno, a nosotros no, pero a la gente de por allí sí. Oigan, a esa hora no había nadie y esa cosa caminaba muy relajada. Vamos a verlo de nuevo ya. Era muy difícil que estuviera alguna persona y el mismo encargado señaló a este medio que en el momento no se estaban realizando trabajos en un lugar. Mal de muchos, consuelo de tontos. Porque para torpes, sección bodas. Mal de muchos, consuelo de tontos. Mal de muchos, consuelo de tontos. Mal de muchos, consuelo de tontos. Ah, el amor, el amor, el amor tan accidentado con este video que regó su cirée. Así que vamos a verlo un poquito más porque será porque es un poquito más violento. Sí, este es un juego de video Para jugarlo en YouTube Si se han dado cuenta de los botoncitos Esos que aparecen al último de cada video Con los que tú puedes interactuar Así Pues prepárense que se viene la época De los juegos interactivos Usando la plataforma de YouTube Amigos, amigas Dentro de dos programas Es el programa número 500 Así que ya mandarnos sus saludos Porque hasta hoy día es Por si acaso, ¿ah? No se olviden Así que, ya, ¿qué esperas? Esto fue todo en Telúrica Y nos vemos en el programa 500 ¡Sigan blogueando! ¡Sigan blogueando!